Esto no es un mensaje a la nación, ni una opinión, ni un análisis político. Es más bien una declaración de amor, de vida y de esperanza hacia un pueblo que día a día lucha por recuperar la gloria de su presencia. A un país que sabe que es más grande que sus problemas. A un lugar donde la esperanza brilla cada vez con más luz. La misma luz que cada mañana ilumina nuestro caminar en esta, nuestra tierra sagrada. Perúano, ¿tú qué me escuchas? ¿Tú qué me escuchas si dices amar al Perú? Eleva tu voz desde el origen, desde esa raíz única de donde emanan todas las sangres que componen nuestros paisajes, hasta lo más alto de la cordillera y sus nevados, hasta lo más profundo del mar de Grau, hasta la naturaleza más salvaje de tu Amazonas, hasta la hermosa soledad de tus desiertos y llanuras. Eleva tu canto para que recuerdes quién eres realmente, para que recordemos quiénes somos y así saber hacia dónde queremos dirigir nuestros senderos. Perúano, hermano mío, si estás viendo esto, si estás escuchando esta voz y si estás sintiendo esto mismo que ahora yo siento, es porque sabes que tienes una enorme responsabilidad, un deber solemne y sagrado contigo y con todos, porque en el fondo somos un mismo corazón, una misma alma, un mismo latido. Recuerda quién eres realmente, recuerda que eres hijo del sol, recuerda el pasado glorioso de tu sangre, aprende de tu historia, porque el presente es consecuencia del pasado, pero el futuro es también la consecuencia de los sueños que creamos hoy, en este presente. Alza tu voz en este canto, este canto que no es solo tuyo, este canto que es el canto de todos, de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros hijos, el canto de los que se fueron, de los que están y de los que vendrán. Perúano, recuerda este día como el día en que recuperamos aquel sueño de libertad, aquel sueño donde somos una patria unida y maravillosa, aquel sueño donde todos somos parte de un mismo canto, ese sueño donde el amor vence al miedo, ese sueño en el que todos somos infinitos, hijos de una misma patria, hijos de una misma emoción. Perúano, hermano mío, quiero ver en tu mirada ese fuego eterno e inmortal que vive en nuestra alma desde antes de que existiera el tiempo, ese fuego indomable que alimenta nuestra voz y nuestra sangre, el fuego que se forjó en el sacrificio y la alegría. Perúano, recuerda este día como tu día, el día en el que cambiamos un yo por un nosotros, el día en el que juntamos nuestras manos para construir el país que queremos, el país que nos merecemos, el país que en realidad somos, porque compartimos un mismo origen y un mismo destino. Perúano, hermano mío, recuerda este día como el día en que logramos mirarnos por fin a los ojos para encontrarnos reflejados en nosotros mismos y descubrimos así que todo nos une y nada nos separa. Recuerda este día como el día en que finalmente aprendimos que nosotros somos el Perú y que ser peruano es mucho más que solo una nacionalidad, una bandera o un territorio. Recordemos este día como el día más bello de todos, el día en que aprendimos a hablar con el corazón, el día que entendimos realmente lo que significa decir te amo Perú. Peruano, yo te amo, ámate realmente, porque si aprendes a amarte, aprendes a amar a tu pueblo, a tu hermano, a tu prójimo, porque tú eres yo y yo soy tú, porque tú eres tu hermano, tu prójimo, tu pueblo, tú eres el pueblo, tú eres el Perú. Aprende a amarte de verdad y así amarás al Perú. La lucha por tu patria comienza desde ti mismo. Alza tu grito por los que están sumidos en la indiferencia, en el egoísmo, en el miedo. Despertemos del indigno letárroco que nos mantuvo ausentes de nuestro verdadero destino. Rompamos el pacto infame de hablar a media voz. Canta por los que no tienen voz. Hagamos que la patria sea la canción más bella. Despierta por ti, por mí, por nosotros, por todos, por la libertad, por la democracia, por la justicia y por el amor a esta gran alma que somos todos y hoy hemos decidido llamar Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!